He escuchado algunas voces como que esto es parte de la transición acordada entre algunos sectores del oficialismo y la oposición. A mí me preocupa lo que está trascendiendo y sobre esto es lo único que puedo opinar. ¿No hay todavía los concejales? ¿Ustedes no tuvieron el acceso al material para estudiarlo? No, no, yo no tengo el material. Justamente lo primero que voy a hacer ahora es temprano llegar y requerir una copia. Pero es inédito que se mande aparentemente una tarifaria vía anual. Es una cosa que nos registra antecedentes municipales con unos valores estimados según lo que caracteriza el envío del proyecto del 30% para el año que viene y el 20% para el subsiguiente. Me parece que en una Argentina tan voluble, tan zigzagueante como la que todavía tenemos, hacer un pronóstico a tan largo plazo no me parece recomendable. Tampoco se habla de una palabra del insumo esencial de una tarifaria que es cómo va a ser el comportamiento salarial en estos próximos dos años. Si va a estar acompañado, digamos, de la misma lógica. Y luego, muy llamativo también es que aparece, y hoy es la comidilla de los medios de comunicación, una reducción en la tasa que paga el casino. Una actividad que, bueno, a mí me parece que el Estado justamente lo que tiene que hacer es desestimular el juego. Un Estado que es protector de la sociedad, de la tranquilidad, de la seguridad de la gente, de generar las mejores costumbres, los mejores hábitos, debe desestimular el juego. Y ir en contra de una lógica que se venía dando en el sentido de que grabar dicha actividad en forma significativa era importante, no le encuentro justificación.